Para mí es un gusto, ya estoy un gusto recibir en este espacio informativo a Janet Leiva, una de las expertas financieras en el mundo del periodismo financiero más importantes del país. Y bueno, querida amiga, ¿cómo estamos? Te recibo con muchísimo gusto. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Aquí lista para platicar todo lo que está sucediendo actualmente en el mundo financiero y sobre todo después de este paquete económico inédito que se encontró. Adelante, tienes la palabra, querida amiga, y la verdad es que me honra que estés por aquí porque sí queremos saber qué está pasando con todo este paquete, qué es desde lo básico y tu opinión también. Adelante. Hola, pues bueno, como tú ya dijiste al principio de tu proyecto, al principio del noticiero, Miguel, hablaste ya de toda la parte macro, ya sabemos cuáles son las perspectivas del gobierno y quizás yo me quisiera centrar un poquito en lo que va a suceder con nosotros, con la gente de a pie, con la gente pues que estamos viendo este paquete económico y que decimos, bueno, ya entregaron, ya sabemos cuál es el presupuesto del año que entra, ya sabemos qué secretarías van a ganar más, van a ganar menos, ya sabemos que es muy optimista el gobierno que cree que vamos a crecer 4.6% y que este año pues vamos a tener un decrecimiento de menos 8%, esas son las previsiones de la Secretaría de Hacienda. Pero, pues hay otros temas, Miguel, muy importantes y que todos deberíamos poner una especial atención y es la parte de los impuestos. Si bien el presidente dijo que no se van a incrementar impuestos, pues hay unos apartados bien interesantes en la miscelánea fiscal en donde todos estamos involucrados. Te voy a mencionar, por ejemplo, algunos, si me permites. Uno de ellos, por ejemplo, uno positivo, es que la tasa de retención en los ahorros o la tasa de retención para los ahorradores actualmente es de 1.46%. Para el próximo año se propone que esta tasa de retención para todos los que tenemos ahorros se reduzca a 0.97%. Es algo muy positivo. ¿Por qué? Porque en los últimos dos años, Miguel, esta tasa de retención para todos los que tengamos poquito, muchos ahorros, nos cobraban este impuesto y se había incrementado esta tasa en un 320% solamente en los dos primeros años de esta administración, cuando la tendencia era que venía la baja. Entonces, esto es algo bien importante para todos nosotros, que tengamos, así tengas 10, 20 pesos en una cuenta de ahorro de nómina o de cualquier tipo en la banca, te cobran este impuesto de retención. La parte positiva es que puedes deducirlo en tu declaración de impuestos, pero muchas personas que ganan menos de 400 mil pesos no lo hacen o no están acostumbrados a hacerlo y durante estos dos años pagaron un impuesto mayor. Eso es algo positivo, Miguel. Si me permites otra parte interesante que vamos a ver en esta miscelánea fiscal, es también para todos aquellos que tienen y que rentan y no declaran impuestos, viene una propuesta en la miscelánea fiscal en donde si se van a algún juicio contra su arrendatario, con la persona que les está rentando su inmueble y ustedes están en algún juicio, viene ya establecido una propuesta fiscal de que corroboren que tú que estás demandando a tu inquilino hayas pagado los impuestos. ¿Qué significa esto? Que si no pagaste impuestos, viene en esta propuesta que obviamente hay que esperar que sea aprobada por los legisladores en que tendrías que pagar impuestos. O sea, si tú demandaste y no declaraste esos impuestos como un arrendador o arrendamiento, pues te van a cobrar esos impuestos. Entonces, mucho cuidado con este tema. Otro tema, Miguel, que viene en esta miscelánea fiscal, es la parte que ahora el servicio de administración tributaria va a dar el servicio a instituciones públicas o privadas como una base de datos biométricos. Recordemos que el SAT tiene más de 100 millones de datos biométricos de todos los contribuyentes que tenemos un registro ante ellos. Bueno, estos 100 millones de datos biométricos que tiene el SAT está pidiendo autorización para dar el servicio. Es decir, para que instituciones privadas, vamos a decir, como los bancos que hoy checan si estuvo ya dactilar con el INE, con el Instituto Nacional Electoral, pues ahora también lo van a poder corroborar con el SAT, con el servicio de administración tributaria. Todavía no sabemos cuánto va a cobrar el SAT a las instituciones, ni cómo va a ser el proceso, porque el INE ofrece, por ejemplo, paquetes a los bancos de si verifican tantos millones de cuentas o miles de cuentas a la semana, les hace un descuento. Pues habrá que esperar cuánto va a cobrar el SAT a las instituciones por usar su base de datos para checar. Y otra parte interesante también, en la miscelánea fiscal, y que hay algunos abogados fiscalistas que nos comentaban que podría generar pues algunas posibles amparos, Miguel, es el tema de que todos sabemos que alguna vez hemos sido visitados o notificados por el servicio de administración tributaria en estos casos, y muchos no queremos o no quieren firmar o no queremos firmar porque la parte jurídica que esto representa. Pues también el SAT, pues para evitar esta parte, está presentando una propuesta para cuando sucedan estas notificaciones y tú no quieras firmar ni nada, pues bueno, que te puedan tomar una foto o fotografía o con grabadora o con lo que sea o con un celular para constatar de que pues sí se hizo esta visita domiciliaria y pues estaba ahí alguna persona, quien sea. Entonces, son algunos de los cambios bastante pues llamativos o interesantes que van a afectarnos, por así decirlo, o vamos a estar inmiscuidos, pues la mayoría de los contribuyentes. Excelente. Creo que te agradezco esta perspectiva muy a detalle, siempre el punto fino para conocer en dónde vienen los cambios relevantes desde tu punto de vista como periodista financiera. Te pregunto, Janet, ¿cómo ves el paquete? Ya tu análisis como experta es un paquete que es positivo para la reactivación de la economía. ¿Cuál sería en realidad tu visión sobre él? Pues es un paquete, podríamos decirlo, es lo que hay. No hay mucho de dónde jalar la cobija, no hay como pues algunos proyectos, por así decirlo, importantes para lo que es acelerar la economía en general. Es un proyecto presupuestal pues basado en lo que el presidente nos ha venido diciendo durante estos dos años, basado en apoyar programas sociales, pues vienen todos estos apoyos de pues becas para personas de la tercera edad. Está muy enfocado en esta parte, pues se sigue viendo lo que es un recorte importante en ciertas áreas administrativas del presupuesto en general y pues es un presupuesto que va a atender un poquito, busca atender un poquito el tema, quizás Miguel, de estos grandes proyectos. Vienen recursos para todos estos grandes proyectos, estamos hablando del Tren Maya, de lo que va a ser el nuevo aeropuerto, pues traen recursos importantes, ¿no? Esto es un presupuesto sin duda que austero, recordemos que este 2020 la economía va a decrecer alrededor de, según los datos de Hacienda, 8%, según el dato de la iniciativa privada, en promedio un 10% esperarán que cayera la economía. Entonces, con base en este panorama, pues las perspectivas de que el año que entra haya una mayor recaudación de impuestos, mayores ingresos, pues no lo hay, ¿no? Por eso quizás yo mencionaba en echarle un ojo a la miscelánea fiscal, porque si bien yo les nombré estas partes que nos afectan como a la mayoría, hay partes interesantes en donde están ellos, por ejemplo, aquellas empresas que busquen escindirse o busquen fusionarse, y que ahí tenemos el caso que hubo con Walmart, por ejemplo, y que tuvo que pagar impuestos porque estaba ese dato, bueno, vienen en esta parte para grandes corporativos, que si quieren hacer fusiones o adquisiciones el año que entra, pues tendrán que pagar impuestos a raíz del antecedente que hay, vienen también, pues ya, mucho mayor restricciones para las donatarias, para aquellas instituciones que se dediquen a la enseñanza, o sea, entonces, pues están viendo de dónde más, una, evitar la evasión y la ilusión fiscal, pero también dónde más poder recaudar, ¿no? Muy bien, la verdad es que interesante este tema, ayer justo, y corrígeme, querida amiga, si estoy mal, pero ayer justo se entregó este paquete fiscal, y bueno, entonces nos dices que, austero, vemos que no hay mucho de dónde cortar, no vienen nuevos impuestos, aunque los grandes corporativos nos señalan, sí tendrán mayor foco en este tema de fusiones y adquisiciones, la tasa de retención de los ahorros que disminuye, ese es un punto que tú destacas, y bueno, las rentas, el pago de los impuestos por las rentas, y si hay alguna disputa, bueno, creo que el SAT va a estar ahí pendiente, también los datos biométricos, interesante esta perspectiva, la verdad, creo que interesante, y con una visión, pues, enfrentando lo que se viene para el próximo año, ¿no? Pues, querida amiga, muchísimas gracias por estar aquí, te mando un fuerte abrazo, y gracias por tu opinión. Muchas gracias a todos, y pues los invito a que nos sigan en mis redes sociales, y también en la página del financiero, y de Hablemos de Dinero. Oye, por cierto, hablando de eso, a ver, pásanos por favor, hablemosdedinero.com, ¿es correcto? Así como Hablemos de Dinero, igual en Twitter, y bueno, a mí me encuentran como arrobajotaleybarreusa en Twitter, y en Facebook como Janetleybarreusa. Oigan, ¿les parece bien si hacemos una dinámica, si alguno de ustedes va a estas redes de Janet? De todos modos, también le etiquetamos en nuestras redes, si pueden ir y le dan un like a su última publicación, o le dan like a Hablemos de Dinero, o al financiero, por favor, háganoslo saber, para darles una medalla en este programa, y Janet Leiva, columnista financiera, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias a ustedes, nos vemos. Un abrazo. Amigos, ¿qué les pareció? Al final votamos, recuerden, ¿qué sección les gustó más? Pues vamos a ver, ¿cuál es su opinión? Un abrazo. ¡Gracias! Nos vemos.